la historia, cómo el franquismo empezaba a contar su propia historia, que esto con el paso de los años se fue especializando. Por lo tanto, este curso se centra en eso, en ver cómo el franquismo escribió y contó la historia a su forma de ser, porque creemos que es muy interesante ver este planteamiento.